Chiminigagua, baja la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiminigagua, baja la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiminigagua, baja la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiozuka, limpia el espacio-tiempo, Chiozuka, eleva mi corazón, Chiminigagua, baja la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiozuka, eleva la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiozuka, eleva la protección, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiozuka, limpia el espacio-tiempo, Chiminigagua, eleva mi corazón, Chiozuka, eleva mi corazón, Gracias por ver el video.